La recomendación de la semana Hola, ¿qué tal? ¿Amaneciste con hambre de lectura? No te preocupes, esta semana traigo para ti un libro del escritor Miguel León Portilla, pero antes, conozcamos un poco más sobre el autor. Miguel León Portilla fue un eminente historiador y filósofo mexicano conocido por su destacada contribución al estudio de la cultura y la historia indígena de México. Nació el 22 de febrero de 1996 en la Ciudad de México. Se formó en la Universidad Nacional Autónoma de México y obtuvo un doctorado en filosofía de la misma Universidad Nacional de México. León Portilla es ampliamente reconocido por su trabajo en la preservación y promoción de la cultura y el pensamiento indígena precolombino. Su obra más influyente, La filosofía náhuatl, estudiada en sus fuentes, fue publicada en 1956 y es considerada un hito en el estudio de la filosofía náhuatl y ha sido traducida a numerosos idiomas. A lo largo de su carrera, León Portilla desempeñó un papel fundamental en la preservación de documentos históricos y en la promoción de la cultura indígena en México y en el mundo. Fue un firme defensor de la importancia de la palabra y la oralidad en la cultura indígena y abogó por el respeto y el reconocimiento de las tradiciones y lenguas indígenas. Además de su trabajo académico, León Portilla ocupó diversos cargos, incluyendo el de director del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Su legado perdura a través de sus escritos y su incansable defensa de la cultura indígena de México. Miguel León Portilla falleció el 1 de octubre del 2019, dejando un impacto duradero en el estudio de la historia y la filosofía de México. Y bueno, el libro que te voy a recomendar se llama El destino de la palabra y es publicado por la editorial Fondo de Cultura Económica. Esta es una obra publicada en 1996. En ella se centra en la importancia de la palabra y la comunicación en la cultura y la historia de México, particularmente en la perspectiva de las culturas indígenas precolombinas. Algunas de las ideas principales que se destacan en este libro son la importancia de la palabra oral. León Portilla argumenta que las culturas indígenas de México, como los nahuas y los mayas, tenían tradiciones orales ricas y complejas que transmitían su conocimiento, historia y cosmovisión. Estas tradiciones orales eran cruciales para la preservación y transmisión de la cultura. En segundo lugar, la filosofía y la espiritualidad indígena. El autor explora cómo las palabras y los símbolos eran utilizados por las culturas indígenas para expresar su filosofía y espiritualidad. Examina conceptos como el intlamatín y náhuatl, que se refiere al sabio o al conocedor, y cómo estos sabios desempeñaban un papel fundamental en la sociedad precolombina. En tercer lugar, la escritura como complemento de la oralidad. A medida que los europeos llegaron a América y se produjo el encuentro de dos culturas, la escritura se convirtió en una herramienta importante para registrar y transmitir la cultura indígena. León Portilla muestra cómo la escritura maya y náhuatl fue utilizada para preservar las tradiciones y conocimientos indígenas. Como cuarto punto, el impacto de la conquista y la colonización. El libro también aborda cómo la llegada de los españoles y la colonización europea transformaron radicalmente la forma en que se usaba la palabra en las culturas indígenas. Muchas de las tradiciones orales y escritas fueron destruidas o modificadas, y se impuso la cultura europea. Y como último punto, la importancia de la revitalización cultural. León Portilla aboga por la revitalización y preservación de las tradiciones culturales indígenas en la actualidad. Argumenta que el conocimiento y la sabiduría de estas culturas tienen un valor inmenso y deben ser reconocidos y preservados. En el destino de la palabra, Miguel León Portilla ofrece una mirada profunda y apasionada a la intersección de la oralidad, la escritura y la cultura en México. Su obra destaca la riqueza de las tradiciones indígenas precolombinas y la importancia de respetar y preservar estas culturas en un mundo cada vez más globalizado. Un libro que te interesará si eres apasionado de la historia precolombina de Mesoamérica. Sin duda, un libro que saciará tu hambre de lectura. El destino de la palabra de Miguel León Portilla, del editorial Fondo de Cultura Económica.